Uno, dos, intro, dos, tres, cuatro. Coro uno. Coro uno. Coro uno. Coro uno. Coro dos. Coro dos. Coro dos. Entra a batería. Coro dos. Coro dos. Coro dos. Subir intensidad. Instrumental. Coro uno. Coro uno. Coro uno. Coro dos. Subir intensidad. Coro dos. Subir intensidad. Coro uno. Toda la banda Coro 1 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 Interludio 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 Refrain Pajar intensidad Refrain Entra batería Refrain Subir intensidad Refrain Subir intensidad Refrain Toda la banda Outro 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 Bajar intensidad Final